¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo. Antes era más sencillo. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. ¿Qué pasó? Oculté mi rastro. Encripté los registros. ¡Los estaban dando caza! ¿Quién es? Saben que estás aquí. No tienes ni idea de qué es el dolor. Lo sabrás. Tráemelo. Esto es el fin. Me tengo que ir. Te acompaño. ¿Dónde estás? El futuro de la especie por fin sale a la luz. El futuro de la especie por fin sale a la luz. Gracias por ver el video.